Y que tal amigos y amigas de Minecraft, como están todos señores, bienvenidos sean a este nuevo episodio aquí en la serie. Y vamos a continuar señores, porque nos falta un chingo de cosas, si no mal recuerdo, así que vamos a echarle ganas, espérame. Yo creo que esto lo voy a dejar, esto me lo voy a quedar, déjame ver que habíamos dejado aquí, ok, estamos dejando carne, tenemos papas, tenemos esto, tenemos un montón de tonterías. Nada más es que traemos un montón de pendejadas, pero bueno, yo creo que, híjole, es que no sé qué vamos a hacer, eh, nos habíamos quedado aquí la última vez. Pero bueno, como les había puesto ahí, se va a tratar de sobrevivir, pero para esto va a estar un poco cabrón, porque yo pienso cerrar el pueblo para que no tengamos tantos pinches pedos en la noche con los pinches zombies y todo eso. Ya saben, ¿no?, como se pone bien locochón y todo eso. Entonces, este, yo creo que me voy a ir a minar, no sé a dónde, creo que por aquí hay una huevecilla. Me voy a ir a minar por acá, y voy a sacar todo lo que se pueda de piedra, para poder, oh no, no hay mina. Por allá veo, oh miren aquí, está de hecho hasta como desmadrado. Ok, se me ha olvidado poner el skin, la verdad, no les miento. Miren, aquí hay un poco de todo. ¿Quieren que ponga el texture pack? Es que no sé, o sea, realmente si les gustó o no. Pero bueno, a ver, aguantenme, déjenme ver qué onda con esta cueva. Ok. Esta madre. Ok, agua. Aguantenme tantito. Vale. Vamos a poner el texture pack, porque... Se ve como que, como que sí les está gustando la serie con ese texture pack. Está listo, volver, listo. ¿No? No se nota bien cuál es el que traigo, pero... Bueno. Vamos a llevarnos todo esto. No, sí, Bando, la neta es que... Está un poquito cañón lo que tengo planeado. O sea, clásico, vamos a ayudar a estos inútiles de los aldeanos, pues a sobrevivir, ¿no? Porque en la noche ya saben cómo se pone de hardcore. ¿Saben qué? Se me había olvidado. Me había olvidado. Voy a ir por mi cama. Sí, voy a ir por mi cama. Si, no, ¿para dónde estás? Acá. Voy a ir por mi cama, porque... Ya saben cómo se pone este show. A ver, venme. Vamos por la cama, la cama. Es que se ponen luego muy hardcore cine. Y eso es lo que no me gusta. Creo que esta es mi casa, ¿no? Esta de acá. Porque si se me hace de noche, lo que va a pasar es que se me van a... Bueno, no se me van a meter los zombies así, tal cual, sino a lo que me refiero es que a los demás sí. Va a tener pedo. ¿Qué pedo? ¿Por qué hay piedra labrada ahí? ¿Hay un dungeon aquí o qué pedo? Ah, espérenme tantito. Logros, opciones, settings, dificultad normal. Vale. Es que pensé que no lo tenía. ¿Y un dungeon o qué será esto? ¿Por qué hay piedra labrada aquí? No, quién sabe. Hay piedra labrada nada más y ya. Arra pues. Vámonos en chinga loca. Que aquí podemos sacar bastante material. Jota es grava. Tengo que ir para allá porque... La grava no está chido. Ok. Hemos llegado a una pinche cueva. Y eso no está muy chido, pero bueno. Es una planta, güey. Me espantó. Una puta planta. Y hay carbón abajo y vi iron acá atrás. ¿Ven qué es una planta aquí? Hasta allá abajo hay un creeper. Aquí hay iron. Pinches materiales feos. Quién sabe qué pedo. Que me puedo hacer un piso bien mamón con eso, eh. Bien bonito el piso y todo el pedo. Ok. Listo. Listo, Calisto. Déjame checar aquí. ¿Qué pedo? ¿Qué hay aquí? No, pues no hay nada. Ok. Necesito hacerme la mesa de crafteos también. Bueno, ahí hay que hacer un montón de cosas. Me aluciné. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Carbón. Y no me digan esto. Supone hardcore el pedo. No hay nada más que esto, pero esto sí me lo voy a llevar porque saben bien que me hace un chingo de falta. Me hace un chingo, un chingo de falta el carbón, eh. Aguántame tantito. Ay, güey. Me está molestando un poco el headset. Pero ya. Y sí, banda, sigo enfermo. No se me ha quitado y eso que me he cuidado. Lo que me he dado cuenta mucho es que cuando uno no se cuida es cuando menos se enferma. Y es en serio. Cuando uno se preocupa por su salud. O sea, me refiero a cuando hace frío. Que uno se va y se cubre y ese pedo. Es cuando más se enferma, desgraciadamente. Sí es cierto. Lo he pasado toda, toda la vida. La verdad. Vean qué chido. Aquí hubo un chingo de carbón. Eso me agrada. Vientos, ¿no? Pero vi muy raro esa madre. Tierra. Ay, güey. Espérame. Este güey voltea muy rápido. Ok. Podría sacar esta madre. A ver, déjame checar. Sí, se sale bien rápido. Pero no le veo mucho chiste. Posa madre, ¿eh? ¡Hala, goma! Vean cuánto hay de carbón. Esto ya sigue para arriba. Wow. Ok, iron. Igual no veo nada. Ay, güey. Si no, ¿dónde vi el iron? Aquí estaba. Listo, ¿no? Ven, es que si lo hago... ¡Oh, qué la verga! Lo volteo rápido, me... Me confunde. Me confunde el texture pack este. Le dame todo el carbón que se pueda, anda. Todo el carbón que se pueda. Para no tener pedos al rato de que... Antorchas, comida y... Todas las madres, ¿no? ¿Saben qué no me he hecho? Mi reloj. O no lo he hecho o no me lo traje o qué pedo. No. A ver, déjenme checar si... ¿Qué sigue siendo de día? Me pierdo entonces. Es que si se me hace de noche... Donde se me haga de noche... Ya valió... No sé. La neta. Es que se me van a comer a mis aldeanos. Eso no es lo que... No es el plan, pues. ¿No? Ese no es el plan. Oh, miren. No me acordaba ni de esto y me lo salté. Supongo que primero me vine... A checar que había, ¿no? Está bonito el Texture Pack. Me gusta, la neta. Sí me gustó. Está bonito. A ver, déjenme, espérenme. Creo que sí, sí. 43. Es que aquí había otra madre. Ay, ese en serio no hay nada, güey. Bueno, lo que sí hay es carbón. Y carbón de plano me voy a llevar. Ahorita voy a volver a bajar, banda. Para ver si podemos encontrar diamanturgos. O algo parecido, ¿no? Chido, banda. Qué bonito es lo bonito. Encontrás carbóncito para poder continuar con todo lo que tenemos que hacer. Esta serie, miren, sinceramente no creo avanzarle mucho. Bueno, no avanzarle mucho. ¿Cómo? ¿Cómo decirles este...? Esta serie no creo que dure mucho, más bien dicho. No creo que dure mucho, la neta. Por lo mismo de que tengo mucha más programación por hacer. Adelante, la verdad. Las nuevas cosas, no sé para qué se utilicen. Y sinceramente, el Wikipedia, ¿no? Tampoco me dice qué onda. Entonces, es un problema también de las cosas nuevas en el Minecraft. Si no, ya saben que yo con todo gusto, yo se los explico, ¿no? No han aparecido ninguna, ¿no? Digo, por ejemplo, muchas veces en la Wikipedia lo que hace Wikipedia es solamente poner el contenido. Y dices, pues te da una idea. No, no te viene y te dice tal cual. ¿Qué es, no? Bloque, chunk. Facing, bioma. Ya lo cambiaron todo, ¿eh? NVIDIA, CORPORATION, GTX, 5.50. Minecraft Stone, variante. Hombrecita, y aparte te dice todo esta madre. ¡Qué bonito, qué chulo! A ver, aguanten. Puta pinche hambre, güey. Una pioquita de pollo. Vamos para que no le dé más hambre al cabrón. Aquí estamos en el 19. Ya escucho lava. Aquí es 16. 15. 14. 13. 12. En el siguiente ya está bien. Aquí. Déjenme checar cuánto saqué. Oh, saqué bastante de carbón. Estuvo bien. Pero, lo que voy a ocupar de antorchas. Puta, se lo lleva todo, ¿eh? Estamos en 11. Sí, ya en esta cueva. Miren, ya encontramos diamante. ¡Qué bonito! A ver, pinche música. Oh, shit. No, ¿dónde era? ¿Dónde era música? Aquí está. ¡Oh, dios! Ya encontramos diamante, señores. ¡Qué bonito es lo bonito! Miren. A ver, aguanten. Sí, esto es diamanturgo. ¿Quieres saber cómo se ve? Miren, cómo se ve el diamante aquí. Chido, y es bastante. Luego, luego. Luego, luego. Al tercer capítulo, creo. Sí, ¿no? Este es el tercero. Este, encontramos diamantito. Esa pinche piedra café la tengo. Ah, miren. Ah, miren. Ah, shit. Fuck. Híjole, encontramos agua. Esto es... Lápiz lazuli. A ver si no me quita la antorcha de aquí. Espérenme. Por si acaso. Espérenme. ¿En serio? Ahí está. Ya subimos. Ah, shitos. No veo ni madre aquí. Chido, que digamos. Lo que sí... Miren, ahí hay redstone. ¿Cómo aparece la redstone? No tengo ni idea de qué chingados es eso. Pinche icono tan feo. No se le entiende ni madres. Lo que podríamos hacer... Si voy a ir para allá... Ok. Uy. He quitado el agua tan siquiera así, güey. Porque si no... Va a ser un pedo. Pero, pedo. ¿No? Tan siquiera así, banda. Aquí está el lápiz lazuli. ¿A poco no había más? Ah, es que es más para abajo, güey. Miren. Más redstone. Tuturú, tuturú, tuturú. Voy a necesitar más... Híjoles, que se me hubiera hecho más picos. ¿Ve cómo se ve el icono este? Miren. Este se ve chido. Chingón. Ya encontramos un poco de todo, banda. ¿Saben qué? Espérame. Puta, voy a tener que abrir aquí tantito. Puta, no, no mames. Voy a tener que abrir bien machín. Sirve que también me llevo de esta pinche piedra roja. ¿No? Y ahora sí vamos a poner la cama. Es que vean. Sí, ya era de noche. Ya era de noche. Yo ni en cuenta. Más piedra blanca, güey. Es que ¿para qué sirve esta chingadera? La de ahorita, güey. ¿De ahorita o de mañana? De ahorita. Este Sairon. Ahora sí aplicaría. ¿Saben qué? Tengo muchas ganas de hacerles una serie con otros minerales. Con un chingo de minerales nuevos. Porque ahora sí no tendríamos lag ni la chingada. ¿No? O sea, ya sea en clásico lag. Está siempre de la chingada. Pues creo que ahora no aplicaría esa madre. Sabe bastante bien, güey, ¿no? Miren aquí cómo se saca piedra, pero a lo cabrón. No. Dije, ¿por qué brilló? Porque ahí hay pinche redstone. ¿No? También me llevo la redstone. ¿Por qué chingada? No, ¿saben por qué? Me la llevo porque... Me la llevo porque... Para empezar, te da experiencia. La utilizaremos, quién sabe. Tal vez sí, tal vez no. Lo más seguro es que no. Es que... Híjole, eso de hacer cosas con redstone... ¡Uy, güey! Pinche trabajo acá pesado. Es lo que no me gusta. Lo que podemos hacer es irnos haciendo un horno. Para... Para quemar un poco de iron. E ir sacando picos porque ya no traigo. Bueno, este que se me acabe y... Y otro más, creo, y ya. Espérame, déjenme salirme de aquí. No voy a salir lava. Puta, no fue lava. Oh, no, hijo de la verga. Ok, ahora sí. Ven, o sea, ya nada más me quedaba este. Ah, espérame. Tablones de madera. Y... No me lo traje. Bueno, pues ni pedo. La mesa de encantamiento. La mesa de encantamiento. Es la mesa de trabajo. Ahí está bien acá, ¿no? Ay. Se me chispoteó. Este... Es como una bolsa amarrada con cosa roja. La redstone. Ese es el icono. Este... Miren, el diamante bonito se ve, ¿verdad? Aquí es la azuli. Piedra labrada. Es que de esta piedra voy a necesitar un chingo, un chingo, un chingo. La neta. ¿Dónde está el pinche Iron? Aquí teníamos bastante. J-Tierra, chale. Es que ya, miren, ya teniendo la piedra, me hago unas pinches bardas, tan siquiera biencha que todas. Ya con eso. Digo, las únicas que se pueden meter son las... Son las pinches arañas. Y ya... O sea, las demás ya no. ¿Va? Por eso estaría chido. Puta. Es una calavera. Ok. Como me imagino que va a ser el pedo... Ahí hay Iron. ¿Ya vieron? Aquí hay un chingo de Iron. Corto. Ah, miren. Chido. Más pinche Iron. No, güey. Aquí. Está cabrón. Está llenísimo de Iron. Quiero más diamantes. Quiero más diamantes. Para tener mi pico de diamante. Y mi armadura son... Tres y cuatro. Serían 27 diamantes. Necesito. Tres y cuatro. Y tengo ocho. Faltan un chingo igual. Ya me lo imaginaba, hijo de la perra. Puta madre. Pinche graba, güey. No, no manches. Esto es para acá, ¿va? No la voy a llevar a cagar. No, y así miren que en corto, en corto, en corto, en corto, en corto, minando sacas un chingo de piedra. Ah, chingada, hay una cueva aquí. Sí, aquí hay una cueva, güey. ¡Súbete! Yo me espanto esta madre. What the fuck? Ah, es graba. Yo pensé que era de dungeon. ¿Era de esa piedra de dungeon? Pero no. Se escucha como que viene para acá, ¿no? Pero no, pues no, no viene. Hasta ganarle a ese cabrón. Ahorita vamos a ver a la otra cueva, a ver qué chingados hay. Ah, la chingada. ¿Y esto? What? Ah, esto es de la cueva. Abajo va, pasa la cueva. Qué loco, ¿eh? Qué locochón. Súper locochón. Ahí está. Ahora vamos para acá, a ver qué hay. Pinche creeper, ¿no? Lavacado. Y aquí hay iron. ¿Cómo le tapo ahí? Va a estar un poquito complicado. Que no llega. Que no llega. La chingada de su madre. Listo. A la goma. Quítate. En corto va, en corto, en corto, en corto, en corto. Quitamos este desmadre. Espérame, déjenme checar. Creo que algo se me haya olvidado. Sí, esto. Sabía que algo se me estaba olvidando. Puta, más redstone. A la madre. Vean cuánto iron hay. Hijo de esto. Pinche beta de iron bien cabrona, ¿eh? Bolsas con algo rojo. Lol. ¿Qué se le ocurrió a ese icono tan pinche horrendo? Yo hubiera puesto un rayito rojo. ¿No? Un rayito rojo hubiera quedado al pedo. Un pinche bolsa con algo rojo. No mames. Se ve muy cabrona ya, ¿eh? Bueno, lo que puedo hacer bien papa y fácil, pues me hago un pinche camino pa' acá y listo, ¿no? Ven así, en chinga. ¿Y qué lloro? Ay, don hijo de tu pinche madre. ¡Moco! A ver, ¿vas a dejar de chingar o qué? Algo que dejes de chingar. Pinche mono. ¿Qué fue con ese creeper? Estaba todo idiotizado, ¿no? Ven. Estaba como muy pendejo este güey. ¿Quién sabe qué le pasó? Pensaba haber buggeado. Ahí voy, pensé que era otro cabrón. ¡Vean! ¡Mala madre! Eso que ya no iba a venir para acá, ¿eh? Ya tenemos para mi relojito. ¿Por qué yo los agarré? ¿No se escuchó el blup? Blup. Bueno, no más bien no es como un blup, es como un click, ¿no? Suena como un clicaso, este. ¡Cluck! Ah, un cluck, ¿no? A eso me suena más bien. Pinche capítulo de puro minar, pero bueno, por lo menos le vamos a sacar provecho a esto, porque si no, me cree que no avanzamos. La serie, no avanzamos. Y fíjense que ya se me había olvidado que estaba subiendo esta serie. No más porque me metí al canal y dije, a ver, vamos a hacer conteo de las series que tengo. Y sí, son un chingo de series que tengo que subir. Muchas, muchas, muchas series. Ok. Chinga. Porque ya quedan 10 minutos de gameplay nada más. ¡Hotos de puta! Escucho a alguien caminando. Listo, ¿no? De volada. Voy a regresar ahorita a la mina, aguántenme, porque saben que ya se me va a acabar el pico. Pico Pikachu. Pico Pocachu, Pocachu. Pocaché, Pocaché, Pocaché. Pocaché, 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 Pocaché. No, no. No, así se me va a acabar. Vale. O me hago un pinche pico de diamante ya de una vez. Yo creo que sí, ¿no? Para no estarle jugando al pendejo con el Iron. Es que Iron tengo muchísimo, anda. Y no sé en qué lo voy a ocupar. Ándales. Dale, puto. Mucho inútil. Llegale a la Burger. Mano, idiota. Ya te había escuchado, hijo de la verga. ¡Órale! ¡Guaya! Con crítico, ¿eh? ¡Órale, otro crítico! Uno más para que te guayas a la goma. Cuando le salen estrellitas de la chompeta banda es cuando les metes crítico. Por el tanto, por si no viene, voy a venir otro a chingar, güey. Creo que ya es como clásico, ¿no? A la madre, güey. Un chingo de esto. De oreganín. Sácate el oregano. Así. Dame mi XP. Gracias. Déjenme ir a ver qué pedo, ¿no? Uy, uy, uy. Ya lo pude haber cerrado, pero... Igual y lo ocupamos para algo. Puta, ¿de dónde venía? Aquí está. Aquí está. Bueno, ahí ya le tapé era de una cueva. Ahí está esa madre, chido. Ya lo acabó. Uno. Dos. Tres. Cuatro. No creo que quede. No van a caber. No, no caben. Voy a unir este con este porque es algo nuevo y listo. Listo calisto. ¿No? Ahora sí, ¿de qué pinche lado venía? Puta, no me ni me acuerdo. Aquí está. Va. Tengo comenzón en la nariz. Tengo comenzón en la nariz. Tengo comenzón en la nariz. Tengo comenzón. Tengo comenzón. Pinches. Cuevas. Valen madre, güey. Vientos. Esto era lo que yo buscaba. Esto era lo que yo buscaba. ¿Cómo se hacía el reloj? Con redstone. Y oro, ¿no? ¿Ya me podría hacer un reloj? Bueno, eso es lo que yo creo. Ahorita no tengo ni idea. Qué rápido. Se fue a la verga mi pinche cueva. Bien rápido. Oye, ya revisé todo. Uy, 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 uy. Déjenme regresar a la cueva. ¿Saben qué? Voy a hacer el reloj de una vez. ¿Chingan ahora aquí? Ahora acá. Va. Voy a continuar la pinche cueva otra vez. De volada, de volada. Una cueva. Quiero hacer. ¿Quién más pinche iron? No, no, no. ¿Les digo o qué? Miren. Más pinche iron. Ahí está. No mames, Wanda. Muy bien. Ay, güey. Se me cebo. Se me chispó. Tío. ¿Se dan cuenta que traigo dos espadas? Andrés, ¿por qué no pegas con la de diamante? Es que traía esta. Ya para gastármela. No importa. Pues ya, güey, ¿no? Bueno, quiero acabar. Me estoy pegando con ese. Creo que es de piedra. De diamante, sí, esto es de piedra. Puta, un chingo de iron. Y ya me voy a llenar de pendejada y media. Voy a tirar estas piedras. Es que no creo ocuparlas, la neta. Escucho agua. Escucho agua. Sí, yo creo que las voy a terminar tirando. Porque es que lo que quiero es de esta piedra. No quiero de la otra. ¿Entender? ¿O no entender? ¿Por qué chingada estás haciendo noyo para allá? Es que voy a tirar cosas. Piedra labrada. Piedra labrada. Granito a Dios. Piedra labrada. De cita a Dios. De orita. Oro. Si traigo algo. Grava, no me ates. Y grava sí traía un chingo, ¿eh? ¿Se fijaron? Yo pensé que no había agarrado tanto. Pero sí, sí traía. Se me hace extraño. Gracias. Oh, shit. Ja, ja. Espérenme. Vamos a... Espérenme a adelantarle aquí un poquito. En caso de que salga agua. Y... Que agua ni que la chingada. Salió todo lo contrario. Chetos. Híjole. Yo creo que ya me voy a regresar. Porque tengo muchas tonterías encima. Pero primero... Quiero saber algo. Vamos a dejar esto. Ah, qué pendejonista quemar el oro. Esto cuatro de oro. Para hacerme... Ya mi reloj. La neta, ya quiero mi reloj. Para aguanten este pedo. No voy haciendo que ya se hizo de noche o algo. Bueno, sí, chingue su madre. Lo que se quema es a madre. Voy a irme para acá. Voy a mi cama, güey. Miren cómo traigo de vida. No manches. De hambre. Me llega un creeper y a la chingada, güey. No más por tener hambre. Hiciera de noche. Ahí está. Oh, miren esto. Qué pedo. Puta madre. No quiero agarrar esa madre. Ya ni pedo. Ah, ¿y es en serio? Se me olvidó ponerle esa madre. Vamos, vamos, vamos. Orito. Parece una pinche barra de mantequilla ese pedo. La neta, parece una barra de mantequilla. A dos. Puta Mouser. A ver. También, miren. Justito, justito, güey. No mames. Así que también podemos hacer esto para poder encontrar más minerales. Puta, ahí hay carbón. Qué pedo, eh. Sácate las cosas a lo loco, güey. Va a ser un pinche pico encantado. Ya mero soy 30. A la madre, güey. No, no manches, banda. Qué loco, Sean. Mi pobre, qué razón. Espérenme, ya se me va a acabar el gameplay. Así que vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Ok. Vamos a hacernos nuestro reloj, Rowe. A ver si es cierto que sale así. Ahí está. Chido. Chido. Va. Bueno, esto lo dejo ahí. Voy a ir mientras a la casa a dejar las cosas. Pero bueno, hasta aquí dejamos este episodio. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima en Sobrevive 8. Bye, bye. 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 Gracias.